¡Sí, sí, sí! ¡Sale! ¿Cómo se la están pasando? Bueno, nosotros somos aliados y solo apostamos de nuevo a cuenta con ustedes Esperemos que estén disfrutando de la fiesta Nosotros tenemos un repertorio aquí para ustedes con mucho cariño Esperando que lo disfruten, que lo bailen Hay que aprovechar que la vida es una sola ¿Dónde están todos los solomeros? No hay solomero Ni modo, ¿dónde están todos los latematecos? Y los bailadores tampoco A ver, a ver, a ver, a ver, compadre Si ellos no gritan, ustedes no empiezan, ¿ok? ¡Una huya, Guatemala! ¡Eso es! ¡Ahora ya va cayendo la cosa! ¡Ahora sí, una huya, Sonoma! ¡Ahora sí, chicos! Este es el tiempo Hay como cinco, solo menos Sale y esto dice Un zapateadón ahí para ustedes Aunque se escuchen en estos tacones de las botas Y esto dice ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!